Son las 4 am, puede que me enleve, se lo dejo a ustedes, lo de ganar 100 Ya son las 12 y que está todo preparado, los amigos, las amigas y los tragos Va a durar mucho, tengo todo controlado, y sé que están de mi lado Así que shh, solo hacerme caso, dejemos el pasado atraso Mejor olvidémonos de los fracasos, yo sigo las huellas de tus pasos Póneme play que estamos con los de siempre, somos la atención del ambiente La jugada preparada como siempre, el blanco de las miradas de la gente A medio camino vamos bien, la ruta de mi vida yo ya la doblé Hay que seguir la guía de los árboles, esta noche nos matamos man No sé si están listos pero yo sí, estoy con mis homies, oh shit Escuchando a Young Took, también a Mob Deep, somos los mejores por Hobie Damn, lo mío no los cambio, me explota el celo, me está sonando el iPhone Díganme a qué hora y caigo, y preparen el lugar que somos varios Esto no es comercial, estoy rapeando en otro género musical Igual, hablan lo que tengan que hablar, hay que entender que a veces duele la verdad Con mi equipo para todos lados, somos un equipo y estamos equipados Todo a codo con mi hermano, y ni preguntes cómo estamos, estamos WTF Prim, WTF Prim, vamos más arriba de ranking Estoy levantándoles el camping, con mi estilo de campeón soy el más king Son las 4 AM, puede que me eleve, se lo dejo a ustedes, lo de ganar cienes Dicen que ahora son las 4 AM, dicen que ahora puede que me eleve Dicen que yo se lo dejo a ustedes, eso de decir que ganan cienes Hay muchas personas que se creen que me pasan por encima pero en el fondo no pueden Debo de otro género de música pero mañana vuelvo para darle gusto a ustedes No me cierro de una sola cosa, yo puedo hacer lo que quiera, mi mente hace lo que quiere Igual sigo rapiando las pistas que me pongan, les acabo de explicar lo que sucede La música está puesta al cien, hey, la gente está prendida al cien, hey Casi me explota la cien, hey, significa que va bien No somos el centro de la ronda, somos la rotonda En la ola siguiendo la onda, vacilando la música que me pongan